Gracias. Buenas tardes, ¿por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la decimosegunda Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín y en Instagram y Twitter como arroba Fiesta Libro y arroba Alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos la fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esperamos que este paso por fiesta los deje llenos de experiencia que los permita seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad y a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto, los grandes patrocinadores, El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana, a quienes hicieron posible El País Invitado, Secretaría de Cultura de México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, Un Mundo en Sí Mismo, Año Colombia-México, CEMEX y Claro, a quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greif al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia, y el apoyo de entidades como la Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. A continuación, la vida es inevitable, evolución cerebral, intelectual y social. Rodolfo Ginás es el médico colombiano más reconocido internacionalmente, estudió medicina en Bogotá y realizó un doctorado en fisiología en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra. Ha sido profesor en la Universidad de Nueva York, jefe de neurociencia del hospital de esa ciudad y director de NeuroLab, un proyecto de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, para estudiar el cerebro humano en condiciones extremas. Su vida fue contada por el periodista Pablo Correa en el libro La Pregunta Difícil. Pablo Correa buscó a Rodolfo Ginás en 1999, era estudiante de medicina en la Universidad Industrial de Santander, y lo contactó para invitarlo a asistir a un simposio en Bucaramanga, pero él rechazó la invitación. Diecisiete años después, los dos hablaron durante cinco días consecutivos para aclarar dudas sobre la pregunta difícil. Ese perfil biográfico publicado por Correa. Para Ginás, lo que ocurre entre la neurociencia y la filosofía es un inevitable y bonito matrimonio. También cree que el reto más grande de la humanidad es pensar bien para poder sobrevivir. En 2016 dijo que el amor es de inteligentes, es ver al otro como la mano de uno, cuidarla es mi responsabilidad y viceversa. Amar es cerebralmente un baile, y hay que bailar con el que pueda danzar con el cerebro de uno. Rodolfo, bienvenido. Bueno, hola, déjenme. Un placer estar con ustedes en su linda ciudad y en este lugar mágico que tienen aquí, en este lugar. Me pidieron que diera una conferencia general, y entonces resolví que valdría la pena hacer una pregunta grande. Porque hay muchas conferencias en que se pueden dar de detalles, pero a mí me parece que en el momento es muy precioso de poder hablar sobre la vida misma. Siempre ha habido, con respecto a la vida, una parte milagrosa, que posiblemente existe, pero que no es obvia, que si existe es muy profunda. Entonces, sabí que quizás el título, la vida es inevitable, es decir, que es un fenómeno que pasa automáticamente, si están las variables necesarias. Esa es una postura un poco, antiguamente podría decir que sería un poco extraña, pero realmente no es, y no tiene ningún problema con el punto religioso, que es muy importante. Porque muchas de las ideas básicas vienen de religión, y vienen inclusive del catolicismo, como ustedes saben. Bueno, entonces empecemos. La vida es inevitable dada condiciones apropiadas. Punto. A ver, defienda esa postura. Bueno, esta idea es vieja. Darwin ya había soñado, quizá la vida podía aparecer espontáneamente. Y pensaba posiblemente, pensó en pequeños pozos tibios, donde se encontraba sales de amonio, fósforo, luz y descargas eléctricas. Entonces, ¿cómo se atreve el señor Darwin a entender las cosas tan profundamente? ¿Y por qué digo eso? Porque la formación espontánea de aminoácidos se hicieron por Millett, Irwin y Uri en 1953. Este es un experimento de una importancia absurda, porque estamos tomando agua y cuatro elementos y electricidad. Y creen que va a ser algo que sea de importancia biológica con semejante aparato tan sencillo. Este es el aparato. Entonces, tiene agua, y tiene agua, metano, amonio, hidrógeno y chispas. Y más, entre otras cosas, yo les proponía en Bogotá que pronto en los colegios debían tener algo así, porque no es difícil de hacer, para que uno lo vea directamente. Bueno, sigamos. Entonces, este aquí es el producto, esta sopa carmelita, es el producto de tener este aparato funcionando por una semana, digamos. Entonces, ¿aquí qué hay? Entonces, con los diferentes tarritos. Entre otras cosas, estos cuatro tarritos son interesantes porque cuando se hizo el análisis original, la bioquímica no estaba, en 1950, la bioquímica no estaba tan avanzada como ahora. Entonces, guardaron estos cuatro frascos entre una gaveta y se perdieron. Y se encontraron hace poco, y entonces se pudo traer el análisis de qué habían descubierto estos señores. Y encontraron que con esta situación tan sencilla, se encontraron esta lista de aminoácidos. Esto, estamos hablando de una estructura importantísima y preciosa, hecha con nada. Otros experimentos que últimamente se han hecho, inclusive han generado ácidos nucleicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la vida es inevitable, dada una estructura biopísica y bioquímica mínima. No dice nada de dónde salió eso mínimo. Lo que se dice es que dado ese mínimo, de salto de ahí a la vida no es tan grande como pensábamos. Esto es perfectamente revolucionario, ustedes entienden. Entonces, ¿cómo la fisicoquímica y los materiales requeridos para la biología? ¿Qué hay que saber? Entonces, en el siglo pasado apareció un poco de gente sumamente inteligente que empezó a entender no solamente el hecho de que bioquímica se puede hacer de casi nada, sino que la bioquímica tiene propiedades físicas sumamente interesantes. Y Alan Turing descubrió la reacción-difusión y la reacción-difusión hace anatomía. Es increíble y precioso. Ustedes ven los patrones, simplemente hay una reacción y hay una discusión. Y ocurre en muchas partes y se generan patrones que son reconocibles. Entonces, digamos, sí, pero ¿cómo empezó el universo que conocemos? Es que tuvo un principio. Entonces, en respuesta, sí, ustedes todos posiblemente saben que George Lemaitre, sacerdote jesuita, propuso la idea del Big Bang. Ustedes recuerden que el Big Bang ocurrió hace 400 o 400 mil millones de años, una explosión, y durante el tiempo se ha generado el universo que conocemos. No podemos preguntar qué pasó antes, ni podemos preguntar realmente qué va a pasar en el futuro, muy posiblemente. En el futuro nuestro no va a pasar mucho, porque vivimos muy corto. Pero, de todos modos, hay una situación donde el universo mismo es entendible, no es misterioso. Y uno quiere más lo que se entiende de lo que se cree, por lo menos yo creo eso. Entonces, tenemos a un señor George Lemaitre y Albert Einstein, grandes amigos. Uno, un religioso, pues, católico, y otro, simplemente, Albert Einstein. No era muy creyente. Entonces, ¿cómo ponemos esto en contexto? Tenemos un evento que ocurre que genera el universo. Y con el tiempo, la generación de planetas y generación de bioquímica, generación al final de vida. Es un proceso continuo, ¿no? Entonces, inflación, flotaciones cuánticas, 13.7 mil millones de años. Eso es una cantidad de tiempo absurdo. Uno fácilmente entiende un año, entiende 10 años, entiende 100 años. Mil años, empieza a ser difícil. 10.000 años, 100.000 años. Un millón de años. Estamos hablando de miles de millones de años. Es decir, que son cantidades perfectamente imposibles de pensar a entender. Si se puede hablar, pero nos queda, no grande, nos queda gigantesco. Pero, parece que eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Tierra apareció hace 4.5 mil millones de años. La Tierra es sumamente... Hace 3.5 mil millones de años aparecieron las algas azul-verdes. Y luego, primeras células, 2.000 millones de años. Primeras algas, multicelulares. Periodo precámbico, 1.6 millones de años. Periodo paleozoico, 540 a 250 millones. Entonces, pues, ayer. Bueno, entonces, claro, tenemos el 150. Ahí empiezan las plantas, empiezan las animales, aparecen los dinosaurios. Luego, hay el meteorito que terminó con los dinosaurios. Terminó con los dinosaurios porque simplemente fue un meteorito que produjo una oscuridad en la Tierra durante muchos años. Y entonces, animales grandes que necesitaban gran cantidad de comida se murieron. Y entonces apareció, después de los 150 millones de años, aparecieron los elefantes y nosotros, ¿no? Somos la última versión de este cuento. Hay un momento interesante en la historia de la Tierra que se llama Pangea. Pangea, donde aparecen unos animales que se llaman los tardígrados. Los tardígrados tienen 550 millones de años de existir. 550 millones de años. Y por ahí andan todavía. Entonces, veamos cómo es la historia de Pangea, que es interesante. Ustedes recuerdan que en el periodo paleozoico solamente había un pedazo de tierra. Estaban todas las diferentes partes de la tierra de hoy, estaban unidas. Entonces, Norteamérica, Sudamérica, África, Antártica, en fin, Eurasia. Y durante el tiempo se han movido y han generado las diferentes partes del universo, del mundo que conocemos. Entonces, yo lo que quería hablar es respecto a la evolución del sistema nervioso. Entonces, hay que empezar primero para entender algunas cosas que yo recuerdo cuando empecé en biología, que yo no entendía bien y es la relación entre el tamaño del cerebro y la capacidad que el cerebro tiene de entender, de moverse, en fin, lo que sea. Entonces, yo realmente hablo de la diferencia de tamaño, de la conexión como la diferencia en el tamaño de los relojes. Es decir, el Big Ben es tan puntual como esta región, el Jair Coutre, que son cinco millones de años más pequeños. Lo importante es el principio, que hay un mecanismo capaz de generar una descripción de tiempo por tiempo mecánico. Entonces, estamos hablando de conceptos generales. Como estábamos diciendo, la Tierra tiene 4.5 billones de años, la vida 3.6 billones de años, 1.5 billones de años apareció el sistema nervioso, que es de lo que vamos a hablar. Y era un sistema que se llamaba neuraliano, que no tenía grupos, eran simplemente células nerviosas conectadas, que formaban una especie de tejido, pero no había la estructura que tenemos ahora respecto al sistema nervioso. 600 millones de años aparecieron los urbilaterales. Es decir, un animal que tiene un cerebro y tiene una parte izquierda y una parte derecha. Un brazo derecho, un brazo izquierdo, en fin. Se estableció una bilateralidad que antes no existía. Entonces, nosotros somos de este tipo de animal, urbilaterianos. Entonces, concedente a la facultad cognitiva, los invertebrados tienen conexión similar a los vertebrados. Esto, yo me recuerdo charlarlo, y la gente me miraba y me decía, los invertebrados tienen conciencia, Rodolfo. Y yo, sí. Pero, ¿cómo? Y yo, pues bien, pues vamos a estudiarlo. Entonces, la capacidad cognitiva se encuentra en muchos niveles de los invertebrados. Algunos de los diferentes tamaños, como los relojes decíamos. Entonces, pensamos, bueno, pero ¿qué animal conocemos hoy que sea antiguo, que sea viejo? Pues, uno, el triásico es el náutilus. Este animal que se encuentra en los mares del norte y posiblemente en los nuestros también, tienen 550 millones de años de existir, y siguen tan campantes. De modo que algunas de las partes de la vida son sumamente antiguas. Para mí, la mayoría de los animales se aparecieron. A mí me encanta este, porque yo me acuerdo ver esta figura de niño, que decía, fíjese qué animal tan raro. Tiene una especie de caja de dientes y el esófago. Entonces, en vez de tener que ir, simplemente manda a la caja de dientes a buscar comida. Y además tenía cinco ojos. En fin, como ustedes ven, la apariencia de la estructura animal ha cambiado muchísimo. Y ha tenido muchísimas formas. La vida es inevitable. Pero, ¿conocemos de alguna forma biológica que pueda subsistir en el medio no terráqueo? Es decir, ¿podemos pensar que haya vida en otros planetas? La respuesta es inevitable. Claro que tiene que haber vida en otros planetas. Pero tienen que ser planetas que tengan ciertas propiedades. Las que conocemos, posiblemente, habría solamente en un otro planeta, que vamos a hablar en el momento. A mí me parece que los animales más interesantes que he encontrado en mi vida, el tardígrado. De movimiento, no sé cuántos de ustedes conocen el tardígrado. Es un animal bien interesante. Tiene 550 millones de años de existir. Y los encuentra en cualquier lugar aquí en Antioquia. Tiene una supervivencia, congelado, puede vivir fácilmente 30 años. Y eso es todo lo que se ha hecho. Puede vivir de pronto muchísimo más. Y vive más de 100 años. El problema es que no, la gente no se ha puesto a contar los años. De pronto no se mueren. O vive en el artísimo. Sobrevivir en el espacio extraterráqueo. NASA ha mandado tardígrados al espacio. Pasan por un rato, los recogen sin problemas. Bueno. Sobrevive la radiación y se pueden inclusive hervir. Y no se mueren. Pero eso es importante. Porque pensamos que la vida a veces es fácil de perder. Pero convencer a un tardígrado que se muera es dificilísimo. Bueno. Sobrevive en deshigratados con tan solo 3% del agua corporal. No se sabe si se originaron en la tierra o no. Eso es bien interesante. No sabemos con seguridad que son terráqueos. Parecieron. Hace 500 millones, 50 millones de años. Se han encontrado fósiles en Siberia. Que tienen 500, otro animal. 530 millones de años de existir. ¡Qué horror! Me siento cansado apenas hablando de eso. La anatomía. El cuerpo del cardíaco tiene 40 mil células. Tiene 40 mil células. Pero no tiene 49 mil. No, tiene 40 mil. Bueno. Todos en el entorno tienen el mismo número de células. Es una especie de máquina Xerox. De la vida, ¿no? Tiene sistema nervioso y digestivo. Y una célula visual de cada lado. Un fotorreceptor. Un fotorreceptor a la derecha. Y otro fotorreceptor a la izquierda. No tienen sistema respiratorio. Que están chiquitos que no van a necesitar respirar. El oxígeno simplemente pasa de un lado a otro. Tienen 8 piernas, 4 de cada lado. Sin articulaciones. Cada pierna tiene 4 garras. Bueno. Entonces aquí lo tenemos. Fotografía de la cara. Esto pues no parece un animal. Pero es. Tiene una boca alrededor. Así como. Tipo eso. Tamaño 0.05 milímetros. Pero a veces crecen hasta un milímetro. El sistema nervioso. Cerebro. Faringe. Esófago. Sistema gástrico. Y tienen un sistema nervioso pequeño. Un ganglio para cada una de las patas. Y esto es. Es ovíparo. Y los huevos son grandes comparado con el animal. Esa es una. Una. Perdí grada. Bueno. Cuando se deshidratan. Van de esta forma a esto. Y así. Pueden pasar siglos. Échenle un poco de agua. Entonces vuelven a. Es lo mismo, ¿no? Entonces aquí está el señor. Que a mí me parece brutal. La pregunta, claro, que nos siempre nos ha interesado es. ¿Habrá la posibilidad que haya en nuestro sistema solar otro planeta? Que tenga vida. Y el más posible es Europa. Que es un satélite de Júpiter, como ustedes recuerden. Tiene agua líquida. Abajo en cubierta de hielo. Tiene mucho más agua que la Tierra. Y la Tierra está calentada por efectos gravitacionales con respecto al hecho de que está muy cercana a Júpiter. Y rota naturalmente. La NASA está planeando un viaje a Europa para el 2022. Hemos estado charlando un poco al respecto. Es sumamente interesante. Entonces ustedes recuerden Júpiter y aquí viene Europa. Y claro, la sombra es el planeta más cercano a Júpiter que existe. De los planetas conocidos. Entonces vemos aquí. Está Europa. Y definitivamente va a ser uno de los sitios muy importantes para estudiar y visitar. Bueno, con respecto a nuestra evolución. ¿Qué tan diferentes somos de los otros animales? Esta es una pregunta sumamente interesante y cargada de toda clase de problemas. Entonces, veamos la electrofisiología talánica en diferentes vertebrados. Entonces, vemos en los peces. Disparo tónico neural del tálamo. Gama, frecuencia gamma. Canales tipo T, sueño. Ajá. Y las ranas, exactamente lo mismo. Y las torturas, es la misma vaina. Y las aves, lo mismo. Y nosotros, lo mismo. Nuestras células talámicas, la generación eléctrica del sistema nervioso, es exactamente muy similar. Hay diferencias de tamaño, hay diferencias de... Pero todos estamos hechos de circuitos muy similares. Bueno, entonces vamos a buscar... Miramos una cosa bien fácil. Vamos a mirar una mosca. Que, en fin, unas moscas molestan, en fin, pero tienen un ojo grande y tienen detrás un cerebro pequeño. Hay una cosa que uno puede inmediatamente preguntar. Bueno, pero si comparamos el ojo de una mosca con el ojo nuestro, ¿qué hay comparable? Porque eso es un ojo grandote con una cantidad de cosas y nosotros tenemos una retina interna. Entonces, hay situaciones que son sumamente interesantes que nos dicen que es muy similar. Entonces, imagínense, usted es una flecha que va de la izquierda a la derecha y ustedes tienen dos ojos y son un reptil, digamos. Los ojos están uno mirando hacia ese lado y otro mirando hacia el otro lado. Hay una lente en todos los ojos y la lente, entonces, cambia la dirección. De verdad que la cola está aquí a la derecha y la punta de la izquierda y en los ojos está al revés. Está cruzadas. Y si ese sistema va directamente de ese ojo derecho a ese ojo izquierdo, en fin, el sistema no va a funcionar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que cruzarlos. Este sistema no cruzado, este sistema cruzado. Entonces, tenemos que hay macroscópicamente una manera fácil de entender qué tan similar el sistema. ¿Tienen visión cruzada? Pregunta. Este es el cerebro y el intercruzamiento que encontramos en los humanos. Este es el intercruzamiento que encontramos en las moscas. De manera que la solución desde el punto de vista geométrico es la misma. Ahora, empiezan las preguntas gordas. De las cosas más interesantes del universo es la capacidad de tener una cognición, es decir, de formar una imagen interna del mundo externo que sea suficientemente precisa para que uno pueda moverse de modo inteligente. Entonces, hay que captar de algún modo el mundo externo. Y se hace a través del sistema nervioso. Nosotros encontramos hace muchos años que la conciencia, la cognición, requiere una frecuencia especial. Se llama la frecuencia P, los canales P, frecuencia gamma. Este es el registro de una célula con frecuencia gamma. esta célula es parte del proceso cognitivo. Pero esto es una, es decir, eso es grandote. ¿Usted cómo sabe que esto es verdad? Sabemos que es verdad porque esta frecuencia está generada por un tipo de canal que descubrimos que llamamos el canal P, porque se encuentran células de Burkina. esos canales P permiten que entre calcio a la célula. La cognición, oiganme esto, la cognición es calcio dependiente, como es la contracción muscular. y si hacemos biología molecular y quitamos el canal, este canal, el canal P, entre dos cosas vemos que es exactamente igual en una polilla. Y entonces tenemos que pensar bueno, pero una polilla tiene conciencia. pues yo creo que sí. Tiene conciencia de polilla, pero tiene conciencia. Ajá, muestra cómo es la acuestación. Cómo se puede resolver el problema. Entonces decimos si a un animal se le da un problema que nunca ha visto y lo resuelve en pasos puede demostrar una verdadera inteligencia. Entonces tomamos unos estudios que no son nuestros pero son sumamente importantes, muy lindos, en abejas que aprenden a tomar agua azucarada. Entonces tenemos aquí la abeja que se le pone en un plato azul y en centro hay un poco de agua con azúcar. Llega y chupa. Entonces decimos ajá, se la vamos a poner pero debajo de un pedazo de plexiglas. Entonces va a tener que jalarla, pero no le enseñamos que hay que jalarla. y la jalarla. Resuelve el problema y se toma el agua y le enseña a las otras y las otras le enseña a las demás. Entonces sí, me da vergüenza pero las abejas tienen convención y tienen inteligencia que es increíble dado el tamaño de su cerebro. La situación es pero un animal inferior tiene conciencia de sí mismo y se puede mirar y decir ya aquí estoy. Vamos a ver primero a mí me encantan los tipos de animales y trabajo con ellos. Este es un pulpo y por ahí anda un tiburón entonces el pulpo ¿qué hacen? El pulpo se esconde. entonces sabe cómo es y sabe cómo es el exterior y sabe cómo cambiar su forma para ser invisible. Un estado de conciencia absolutamente increíble ¿no? además puede hacer otras cosas bueno aquí este este se se puede utilizar bueno este camine pero no me va a caminar ahora este pulpo cree que es un árbol entonces camina pues bueno y ahora el problema grave somos los únicos pregunta animales capaces de autoconciencia entonces vamos a mirar un ave se reconoce en el espejo ajá interactúa inteligentemente con el mundo exterior genera arte personal que les voy a mostrar y inventa diversiones esos son pájaros pájaros y usted es capaz de inventar una diversión y es capaz de hacer arte a ver a ver tenemos este animal hola jálele es que quiere que le haga cosquillas bueno entonces tenemos aquí esta pájarita que se mira a sí mismo en el espejo ahí estoy otra vez bueno se toma ese pájaro y se le pone un punto amarillo en un sitio que no se puede ver es que el animal no puede verlo y se mete de nuevo donde estaba el espejo entonces mire en el espejo y está vaina que es que desesperación tengo un punto amarillo en el pescuezo ay todavía está qué desgracia bueno ahora se pueden poner problemas más difíciles como digamos pero todo con los cuerpos los corbídeos son sumamente inteligentes entonces ponen algo de comer en una canastica dentro de un tubo el animal trata de llegar pero no puede porque el pico es demasiado corto pero entonces le dan un alambre entonces el pájaro mira el alambre esto es verdad bueno en las películas mira el alambre y mira la cosa entonces hace un gancho y saca la comida del tubo este es uno que se llama Cook está Monroe que hace otro tipo de gancho está Connolly que hace un tercer tipo de gancho y está Fry que hace ganchos de cada lado todos resuelven el problema pensando cómo resolverlo este es un pájaro entonces me decía este pájaro si yo soy pájaro pero no soy bruto ahora imagínate que los pájaros crean diversiones para divertirse ellos mismos este pájaro se inventó esquiar recuerde ellos saben volar y no les funciona entonces dice no vamos a hacer otra cosa ¿quién le enseñó a esquiar? no pues me encontré algo así es que somos unos chauvinistas espantosos creemos que somos los únicos animales inteligentes esto no es verdad tenemos tenemos el problema que somos tenemos un centro más grande entonces hacemos grandes guerras en fin ese tipo no además algunos pájaros tienen un sentido estético y construyen nidos tienen que atraer las hembras construyen nidos que son preciosos estos son este el nido y a este le gustan las costas blancas a este le gustan las costas redondas a este le gustan las costas azules a este le gustan varios colores este cree que es arquitecto fantástico es un pajarito ahora hay cosas que son no sé si alguna vez lo han visto son muy interesantes pongamos los elefantes que pintan esto que parece es el moco de un elefante como van a ver en un momento y entonces este es especialista en pintar otros elefantes a mano alzada no sé si quieren ver esto todo se demoran unos minutos más pero me parece escandalosamente precioso porque los enseñan pero enseñar a un animal a pintar tiene que ser muy difícil yo nunca he oído de un perro pintor pongamos eso que los perros son bien inteligentes no sé cuándo parar pero ya casi termina todas no sé Hay que repasar por si acaso no se ve bien, ¿no? Gracias. Bueno, yo veo esto con mucha frecuencia, es perfectamente conmovedor. Y claro que hay que entrenarlos, pero lo hacen solos. Y yo conozco gente que no es capaz de hacer esto. Bueno, entonces, sigamos. Ahora la situación es, ¿cuál es la evidencia sobre la evolución? Sí, la evolución es cierta, no se puede estar en desacuerdo. Y uno se da cuenta mirando inclusive el desarrollo de los animales. Este es un pez embrionario, esta es una zamanda embrionaria, esta es una tortuga embrionaria, y esta es una mano embrionaria. La similitud es enorme. Estamos hablando de un principio básico que hacen los animales que conocemos y nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que algunas de estas cosas que he estado hablando son reales? Bueno, nosotros encontramos, es muy interesante que es posible con biología molecular deshacerse de los canales tipo P, que vemos que le había contado, generan 40 Hz. Y ese es el animal que no tiene 40 Hz, que no tiene conciencia, que no tiene movimiento organizado. Y si miramos la electropisiología, las células no tienen gama, banda gama. Es decir, no tienen la capacidad dinámica de generar conciencia. Y entonces empezamos a decir, bueno, pero entonces, ¿y nosotros qué? Y después nosotros venimos de una línea de simios. Alguien me decía, ¿pero usted cree que nosotros venimos de los monos? Y dice, no. Los monos se fueron por un lado y nosotros los fuimos por otro. ¿De verdad? Que no es que vengamos de los monos. Que somos los pinos segundos y es otra cosa. Y entonces, cuando uno mira estos animales, y vemos a nosotros como somos, entendemos la diferencia tan increíble que hacen pequeñas diferencias anatómicas. Si miramos aquí, el cráneo de un orangután. Tiene un cráneo inmenso, tiene unas mandíbulas inmensas, tiene una cabeza pequeña. Esos somos nosotros que tenemos una cabeza enorme, tenemos un cuerpo que tiene una postura diferente. Este camina en cuatro patas y nosotros caminamos en dos. La localización del foramen magnum, es el agujero por el cual se comunica el cerebro con la medula espinal. Es diferente en los simios que en nosotros. ¿Y eso qué? Y eso todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar de pie y podemos caminar. Y caminamos fuera del África y llegamos a todas partes. Entonces, la posición del foramen magnum nos permitió ser lo que somos. Dos cosas, caminar y tener un cerebro mucho más grande. Casi cuatro veces más grande. ¿Por qué? Porque este tiene que sostener la cabeza con los músculos del cuello. Nosotros lo balanceamos. La cabeza está directamente encima de la medula espinal. Entonces, pues, quiere decir que en vez de tener cuatro manos, tenemos dos piernas y dos brazos. Y, por lo tanto, podemos caminar. Y caminamos del África y volamos el mundo entero a pata. Por el hecho de que tenemos el foramen magnum en un punto diferente. Esto es de una belleza increíble. Es una cuestión que parecería tan sumamente sencilla, que tiene una importancia incalculable. Entonces, vemos la diferencia en el cerebro nuestro y en el cerebro de un chimpancé. El cerebro nuestro es tres veces más grande. Casi cuatro veces más grande. Claro que son simios y hacen cosas interesantes, pero no dan conferencias en Medellín. O, por lo menos, esperemos que no. Y, claro, cosas como el teléfono se ha generalizado. Homo erectus, homo sapiens. Nuestra diferencia, el tamaño de nuestro cerebro. Bueno, entonces, ¿de dónde vinimos? ¿Cómo es la cosa entonces? Entonces, todos nosotros, sin excepción, salimos del África. Entonces, salimos al África. Y del África fuimos a Australia y paseamos por Eurasia. Y fuimos a Sudamérica. En Sudamérica, la situación es interesante porque hay muchísimos pueblos indígenas que llegaron hace 11 o 15 millones de años. Y son un grupo precioso de gente. Y nosotros, parcialmente europeos, pensamos que descubrimos América cuando había ya unas culturas inmensas que nunca quisimos, que nunca reconocimos. El 93% de los grupos indígenas murieron de viruela. El famoso Cristóbal Colón era medio desgraciado. Bien, entonces, nuestro cerebro y el cerebro del hombre antiguo, es el de Adretalis, son los cerebros más grandes por unidad de peso que existen en la Tierra. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Hola, ¿alguien tiene algo que preguntar? Si no, yo hago... Bien, es que si me toca a mí voy a hacer preguntas. Dígame. Doctor Ginás, muchas gracias por esta maravillosa conferencia. Voy a arrancar con una pregunta y también quiero invitar al resto del público a que si tienen una pregunta se acerquen al micrófono, por favor. Doctor, la vida es inevitable aquí en la Tierra y en cualquier otra parte del universo. Estoy de acuerdo con usted. La pregunta es... Claro que no hay pruebas pues todavía de eso. La pregunta es, ¿será que el sistema nervioso y el cerebro también es inevitable? ¿También es? Inevitable. Pero claro. En otra parte. Absolutamente. Es decir, la ventaja biológica que implica la presencia en el cerebro es clarísima. Ahora, el problema es que se requiere mucho tiempo. Porque el sistema tiene que evolucionar y la evolución es simplemente tratar y error, tratar y error, tratar y error. Pero si alguien me dice, no, pues hay vida en muchos otros planetas, yo diría, pues posiblemente. Recordemos que la mayoría del agua llegó de afuera. En la Tierra no había agua. Y en esa agua, ¿quién viene? En fin, hay muchas razones para empezar. Para pensar que no somos únicos. No quiere decir por eso que no estemos presentes de uno de los milagros increíbles de la realidad. Y es que existimos. Y que tenemos capacidad de entender y memoria el lenguaje. Y nos queremos o nos odiamos, que es muy similar. Bueno, eso es lo que voy a contestarle. El siguiente. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo hacer ciencia cuando conciencias es centralizada y burocrática? Tengo dificultad en contestarle porque no entendí la pregunta. ¿Cómo hacer ciencia cuando conciencias, la institución que está dedicada a la ciencia en Colombia, es centralizada y burocrática? Respecto a la ciencia en Colombia, hay muchísimo que decir. La gente que hace ciencia en Colombia siempre me ha impresionado porque son sumamente inteligentes. y eso es la variable más importante. La dificultad consiste en adquirir conocimiento. La dificultad a veces consiste con los gobiernos que no necesariamente hacen lo necesario para optimizar la educación. La doctora Ángela que está sentada allí. Un colega adorado por mí. Lo conoce porque hace algunos años, hace como 25 años, ya se habló de eso. Y no pasó. Pasó muy poco, ¿cierto, Ángela? Entonces, hay que volver a tratar a ver si de pronto esta vez sí funciona. La gente colombiana, como el resto de la gente, es sumamente inteligente. Pero hay que instruirla. Hay que ayudar a la gente a pensar claramente. Quizá con la nueva política se pueda cambiar la educación básica. La educación en Colombia es malísima. No tan mala como en Estados Unidos, pero es malísima. ¿Por qué? Porque a la gente se le enseñan cosas que tienen que memorizar. Y resulta que la mayoría de la gente no se acuerda de más del 18% de lo que estudió. ¿Por qué? Porque nunca lo entendió. Porque no se hizo en contexto. Si uno aprende cosas sin contexto, se olvidan. Hay que cambiar la educación. y quizá es más fácil de hacerlo en Colombia que en Estados Unidos o en otro país. Hay menos valores creados, hay menos problemas políticos graves. de nuevo, creo que se debía tratar una vez más. Esto se trató hace algún tiempo, hace 25 años, y solo quedan lágrimas de eso. pero es hora de volver a tratar. No lo dejen morir que es el futuro de ustedes. Nosotros ya estamos viejitos, no hay problema. Bueno, otra pregunta porque si no, señor, es achar un sermón, pues qué horror. Todos los animales tienen canales P. Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo se daba antes del tálamo la cognición? ¿Cómo se controlaba? Una pregunta muy linda. Si no hay estructura talámica, ¿hay 40 hertz? La respuesta es sí, se las mostré en abejas, se las mostré en toda clase de animales. La pregunta es de nuevo, ¿por qué? Ya habíamos dicho, ¿por qué 40 hertz? Entonces, hay una conferencia poco en Noruega y dije, ¿por qué tiene que ver con la masa de la tierra? Como se estaba diciendo. Dice, ah, y los pescados. ¿por qué tienen 40 hertz y nunca han visto gravitación? Entonces, lo que pasa es que como biólogos son malísimos. Es que resulta que animales nacieron en el agua y subieron a la tierra y se desarrollaron 40 hertz dada la gravitación de la tierra. y luego regresaron al mar y se comieron a todos los que no eran suficientemente rápidos. Es que esto es lógico. Ah, mmm. No, pues es que es una biología preciosa y es verdad. Porque desgraciados a veces tienen que tener la misma propiedad que nosotros porque si no se los comen y se los comieron. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Primero, muchas gracias por la conferencia. Encantado. Está muy interesante y la pregunta viene del libro del cerebro y el mito del yo. Pues si podrías darnos un ejemplo de la cotidianidad de la siguiente frase. La experiencia sensorial aumenta en relación constante aún en una progresión geométrica basada en logaritmos naturales. Conozco la frase. ¿Qué quiere que diga al respecto? Porque yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo esta proporcionalidad se puede ejemplificar pues con los actos de todos los días de las personas de esa progresión logarítmica? La cotidianidad es tan activa desde el punto de vista cerebral que hacer experimentos. Manejar un carro es dificilísimo. Hacer una charla, hacer preguntas, todas esas cosas son sumamente complejas. De modo que la cotidianidad son 40 hertz. De eso vivimos. Ahora, de pronto no le entendí la pregunta. pero la respuesta está bien. Buenas noches. Muy emocionada por acá de tenerlo a usted por acá. Estoy leyendo el libro de la respuesta difícil, la pregunta difícil, perdón. y esta pregunta no sé si es correcta o no, la respuesta la voy a hacer. Eso que se habla de que somos una realidad virtual, o sea, ahí yo quedé como en shock, pues, vení, entonces, que soy, que sí soy yo. Quisiera como entender un poquito más desde aquí teniéndolo presente cuando hablaba, habla de eso en el libro, es que no somos lo que somos. Cuando hablaba usted de Fellini, que él tenía este problema de que ya su cerebro no podía tener esta dualidad. O sea, se está complicando esa pregunta. y se me olvidó el principio. ¿Por qué me lo dice más corta? No, 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 o sea, esto que se habla en el libro de la realidad virtual. Ah, no, eso no es una pregunta, sino está diciendo lo que piensa. Pues, si hubiera escuchado todo, me parecería muy bien. Lo que escuché por la manera me pareció muy bien. Gracias. Profe, buenas tardes. Una pregunta, esas habilidades que habíamos visto pues que tenían los pájaros de resolver problemas que se les presentaban por ejemplo cuando vimos de la abeja esa que jalaba el recipiente donde estaba el agua, podemos decir que esas habilidades ellas pues pasan por un proceso de, cómo decirlo, o sea, se les presenta el problema y ellas tienen un proceso de razonamiento de cómo resolver ese problema o esas habilidades son adquiridas en una impronta. en la mayoría de esos problemas siempre me dicen tratan todo y encuentran algunas cosas que funcionan como nosotros. Entonces, hacen exactamente lo mismo. Miren, no sirve. No jalan, tampoco sirve. Entonces, tienen que mirar, coger y jalar. Y cuando jalan, bien. Pero lo interesante no es solamente eso. Lo interesante es que esa, y eso yo quisiera enormesamente cómo se hace, esa le enseña a otras y esas otras le enseña a los demás y de pronto todo el grupo sabe. Ajá, ¿y en qué idioma hablan? Eso sí, está complicado. No, pero es sumamente interesante porque no solamente lo entienden sino pueden comunicar la información. Ni idea cómo lo hacen, que bailan, que dicen, si se puede decir que para que ellas lleguen a tener como, para que ellas lleguen a tener la habilidad de resolver estos problemas hay un proceso de aprendizaje previo. La impronta. Pues o sea, pienso yo que pues todos los organismos tienen una impronta, un proceso de desarrollo en el que ellos aprenden como habilidades. Definitivamente el órgano cerebral se llama nervioso, existen muchos animales por la misma razón, para hacer la vida más factible, para organizar el movimiento, para recordar, es decir, para, y cada animal, lo interesante es que sea tan similar, son los que tienen mis propiedades muy similares, el mismo potencial de reposo, los mismos canales, los mismos iones, en fin. Esa se va, pero no fue por algo que yo dije. Bueno, dígame. Muchas gracias, profesor. Me encantó. Buenas tardes, profesor, y le agradezco la presencia, la ciudad y la oportunidad que nos da. Mi pregunta es la siguiente, es con referencia a la investigación que usted ha desarrollado acerca de la relación que tiene el calcio con la presencia de conciencia o la facultad de la conciencia en las especies. No sé si han llegado a ese punto de hacer una correlación para llegar a una diferenciación entre esa presencia de la conciencia, el nivel o la calidad y las diferentes especies. Mire, esa pregunta es tan importante que yo le dije a alguien ¿qué pasaría si alguien me dice yo le doy la respuesta pero lo mato? Yo, fantástico. ojalá que no. No, no, es que porque es de una profundidad increíble porque la situación es a qué se parece la cognición. Si tenemos la clase de cognición ¿qué otros elementos están en la misma clase o inclusive en clases similares? Y durante muchos años he tratado de entender a qué se parece la conciencia, a qué se parece la cognición y se está acabando la vida y no voy a encontrarla. No sé. Muchas gracias. Andá. Bueno, se está acabando la cuerda al doctor. Doctor Ginás, hace 24 años usted le dijo algo al entonces presidente de la República Gaviria, algo. ¿Se acuerda que le dijo? Me acuerdo de muchas cosas. Tiene que crear un poquito más de información porque no creo que entendí toda la pregunta. ¿Cómo nació la misión de ciencia, educación y desarrollo? Ah, ¿cómo nació? Nació de tiene desgraciadamente que ver con mi manera de pensar. Creo que es verdad. Yo de niño fui un estudiante malísimo. Qué cosa. Es que como no entendía nada, no recordaba nada. Los apuentes de Caquetá, pues búsquelo. Yo qué voy a recordarme de esos manes. Entonces, ¿qué pasó? Que me di cuenta que era una lástima que momentos tan importantes como lo que uno aprende de la ingenuitud se mal utilizaban. Es la gente se recuerda desde el 18 o el 17 por ciento de lo que estudió. ¡Qué horror! Es decir, el momento más precioso, más increíble del de la vida que es cuando el cerebro que están haciendo y está creando información. Le hagan la historia de Colombia o lo que sea. Eso está en los libros. Y naturalmente con la historia de Colombia sin ver a los piscos echando bala, pues es muy difícil de recordarse una. Entonces, la idea es ¿por qué no organizar una metodología de enseñanza nueva? Y con la doctora Ángela y algunos de nuestros compañeros decidimos que era importante establecer un nuevo método, un nuevo étodo de educación que llamamos la cosmología, es decir, el estudio del cosmos, el estudio de todo lo que hay. Y la idea era hacer que los niños entiendan los principios y no las fechas. Entonces, ¿cómo se hace? Es fácil, ¿sí? No. Se crea un curso en el que se reconstruye la historia de la humanidad. entonces, el primer año los niños no tienen que aprender a contar todavía, pero tienen que entender algo de cazar y hacer casas y grupos humanos, en fin. Y luego empiezan a ser pequeños agricultores, ahora sí tienen que aprender a contar, porque uno puede entender del uno al siete sin tener que contar, pero más allá del siete, un muro mágico, se le quiere contar. Entonces, estos grupos humanos empezaron a crear conocimiento. Entonces, pensábamos nosotros con doña doctora Ángela, que sería estupendo crear un curso en el cual se entendiera el porqué del conocimiento y cómo apareció, cómo se utilizó. Es decir, reconstruir la historia de la generación del conocimiento y la inteligencia humana. Entonces, perfecto, se van a hacer unos discos, se van a hacer unos libros en los cuales en cada año se da un paso en la evolución humana. Se hizo el primer año y creo que nunca se usó, creo que nunca se hizo nada y fue una lástima porque se pasó hace 25 años y si hubiéramos podido hacerlo nosotros, si el gobierno hubiera querido, podríamos tener una Colombia muy diferente. Nada le gana la educación. Se requiere cambiar el sistema, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. bueno, encantado al Rodolfo se le acabó la cuerda, entonces es una ocasión preciosa, creo que esta feria ha sido y va a ser increíblemente importante. gracias por la invitación. Los invitamos a que permanezcan en sus asientos. Realicemos enseguida una foto con el doctor Ginás. Entonces, por favor, nos